Y que andan muchachos yo soy Brandepig y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos vamos a intentar pasar el parkour que hace tiempo subí Se llama Zombie Bridge Escape Es este... es un como especie de parkour escapando de los zombies Pero ya lo estuve jugando así afuera de cámaras Y ya se como mas o menos se pasa Entonces vamos a intentarnoslo pasar lo mas rápido posible Y vamos a ver cual es el final A ver ya estamos aquí Vamos a darle iniciar Porque luego luego que inicias el juego Te llegan un monton de zombies bien cañon A ver esto comienza Ah ya vieron ya vieron Pero esta vez ya me lo se mas o menos No ya me dejaron bien muerto Ya empece bien mal Pero bueno no importa Vamos a intentarla así Y si no pues ya nos regresamos Al fin no es un mapa muy largo Es un mapa así como cortito Y no este No te tardas mucho Con que te lo sepas yo creo que unos 5 minutitos Y si no te pega ese gordito mejor Por aquí Ya ven que ya hasta parezco así como pez en el agua Porque ya lo estoy jugando así fuera de cámara Algunos parkour si los juego fuera de cámaras Para... Porque... Bueno porque juego con amigos o cosas así Y algunos para practicar Aquí ya... Aquí es donde nos atoramos la última vez Pero ya investigando Estuve viendo que por aquí puedes pasar Y era bien fácil No manches Pero bueno A ver vamos a intentar Pasarnos todo lo demás Yo creo que es por aquí No No juegues Chin No quería que me mataran Quería hacerlo todo así como un speed run Pero... No manches Ahora ya hasta sale amarillo Y toda la cosa Bueno No nos importa Porque si nos lo pasamos rápido No nos va a alcanzar ni a pegar Uy 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 Casi me pega No juegues Yo creo que te pega ese Y estás muerto A ver Es que no me pueden Ey es que me pegan así como que Bien de la nada No manches A ver Vamos a ir por aquí Que es la ruta más segura yo creo Como que tiene varias rutas Pero... Pero a mi me gusta ir por aquí porque Uy es que el problema es ese Que luego spawnean así como que Donde quieren Y pues obviamente Te spawnean al lado y ya va listo Te alcanzan a pegar Y luego mira Por ejemplo este ya me spawneo aquí Y a ver como lo evito Ahí está Ahí está Ahí está Vientos Vientos Vamos bien Nada más es cosa de no No regarla Ya de aquí ya no me acuerdo muy bien como era Pero... Supongo que todo es por intuición Mira por ejemplo Yo digo que por aquí No 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 Chinriones Sucios zombies feos Como me pega a mi feo A ver este es el bueno Este es el bueno Vamos por aquí Saltamos por aquí Bien Aquí es Es rápido esto Porque si no Uy te llegan todos los zombies Por aquí Aquí Rápido Bien 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 Vamos a subernos un poquito Para esquivar esos zombies feos Este también Uy Nos subimos aquí Eso es todo Y por aquí era para acá ¿No? Sí En el graffiti de la señora esta Calamidad Aquí era por ahí Sí, sí, sí Sí me acuerdo Por aquí Bien Aquí por allá Y hasta el momento No nos están Encontrando mucho Los zombies Es buena suerte Esta es la buena Yo creo A ver por aquí Aquí supongo Así Bien Por aquí Este era Aquí Bien Este salto es un poco Complicado Pero Ya cuando lo dominas Así ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Por aquí? Sí era por aquí Bien 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 Ya no falta mucho Estoy seguro Nada más Que no nos caigamos No 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 Lo bueno es que aquí No me han espalmeado Muchos zombies Por aquí Bien Y ahí está el final Ahí está el final Vientos muchachos A ver Vamos a Intentar agarrar Ese pelotinco No 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 me vayas a matar ¿Eh? Porque Vientos muchachos Este Les dije que no era muy largo Era un parkour sencillo Pero Yo pensé Cuando lo grabé la primera vez Pensé que iba a ser así como muy muy largo Entonces Por eso lo corté Y ya no lo seguí Pero Ya jugándolo fuera de cámaras Me di cuenta de que no Que es un parkour Rapidito Espero que les haya gustado mucho El video Si fue así Deja tu like Y este Suscríbete Los quiero mucho Y los veo en otro video Bye Bye Gracias.